Muy bien amigos televidentes, los siguientes competidores, el siguiente binomio. Tenemos a Maritza Misrachi que está montando un caballo llamado Giggolo. Maritza Ginete del club de Castilla del Oro y también tenemos a Rubén Belandia, entrenador en Castilla del Oro. Rubén Belandia con Cartier, vienen de ganar la prueba de Gran Premio en el Encuentro de Fronteras. Así que es un equipo que viene a ganar. Aquí adentro del picadero. Aquí adentro del picadero. Y viene de Batman, fíjate. Sí, sí, sí. Vienen de Batichica y el Ginete sin cabeza. Vamos a ver cómo Montelete sin cabeza, sin velocidad. Sí, va a estar interesante. ¿Cómo va a ser? Está muy bueno. Y está montando un tordillo. Está montando un tordillo, sí. Alemán el caballo. Ay, caramba. Ya partió entonces Maritza Misrachi. Maritza es muy guerrera. No va a dejar un ápice sin girar y sin galopar. Tratando de hacer el menor tiempo posible, limpio el salto allí. Giró, giró, giró. Le dio el giro, le dio el giro. Balcero, avanza, 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 avanza. Muy bien. Ahí, tenemos el tiempo. Y arrancó Rubén. Rubén es profesional aquí. Es muy buen Ginete. Rubén saltó y fue clasificado para los Juegos Mundiales. El FEI. Sí. Por Colombia, su país natal. De los 20 mejores del mundo, correcto. Sí, señor. Excelente credencial ahí. Se le cayó la cabeza. Se le cayó el casco. Tres, sigue. Cuatro, cinco, seis. Muy bien. Fíjate la diferencia de los caballos. Este es un caballo más grande. No tiene que correr mucho porque el galope del caballo, la batida que llaman del caballo, es muchísimo más grande. Es decir, que el caballo abarca mucho más espacio, mucha más distancia en su galope. Que podría dar la percepción de que el caballo va más lento. Es correcto. Es una cadencia más pausada, pero cubre mucho más terreno. 52.07 el tiempo sin penalización. Sin penalización. Y ahora va para el Joker. Muy bien. ¿Tú crees que no va a tener problema? Yo no creo que tiene ningún problema. Es un caballo con mucha potencia. Un caballo grande, un caballo con mucha fuerza para saltar. Y Rubén lo conoce bien. Rubén sabe lo que tiene que hacer. Sabe que tiene que retirar el caballo un poco del pique. Y trabajo ya está hecho. Y listo. Porque el caballo tiene la fuerza para saltar. Claro. Sí, ahí jugó vivo. Claro. Peladito lo mostró. Le presenta un poquito. Los caballos a veces no saben que ese salto está ahí. Él llegó y ahí va. Y ahí va. Tomando el impulso necesario ahora sí. ¿Ves que me lo reúne? Ahí aguantó. No. No. Lo viste. Correcto. 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 Lamentablemente. Muy extraño. Pero bueno, este es el deporte. Aquí puede ganar cualquiera. Claro. El que lo haga bien puede ser jinete internacional o puede ser un muchacho. Para ustedes que están en estos caballos, ¿estos caballos también pueden saltar 1'30 o no? Mira, esto es como cualquier cosa. Los caballos son atletas, ¿no? Claro. Carl Ubi corría muchísimo y rapidísimo. Por favor. Claro que sí. Pero ni a mí que me pegues corriente corro a la mitad de la velocidad a lo mejor de ese señor. Entonces es exactamente lo mismo. Hay caballos criados de razas para saltar como el Cartier que vimos. Es un holsteiner. Alemán, holsteiner, criado, con una línea muy buena. E hijo de cazar la silla, un caballo campeón del mundo y tercero en Juego Olímpico. Es decir, sea el papá del caballo. Entonces tú buscas el fenotipo que sea para salto. Hay caballos también que tienen ese fenotipo y no saltan porque no tienen corazón. Entonces tú tienes que buscar. Hay que buscarlo, exacto. El balance del corazón del caballo con la calidad del caballo. Hay otros que son chiquiticos y saltan una barbaridad. Esta es la combinación que viene ahora. Los siguientes binomios son Patricia Peña con Altair, jinete del Club Castilla del Oro y Alice Bueno, jinete del Club Ecuestro Metropolitano. En esta ocasión no viene con Chay Altair, viene con Tsunami. Sí, esto es un binomio rapidísimo. Ambos. Sí, 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 sí. Alice, con ese caballo, toda la experiencia del mundo, toda la velocidad del mundo vas a ver girando. Bueno, los dos jinetes aguerridos. Correcto. Pati también monta muy hacia adelante, pone el caballo del otro lado del salto y vienen vestidas de esqueletos. Eso hay que resaltarlo. Cada competidor, cada jinete viene disfrazado de algo. Correcto. Correcto. Claro que sí. Muy jóvenes también, ¿ah? Sí, sí. Bueno, y se acaba de casar. Alice. Caralice hace bien, hace en diciembre. Sí, hace unos mesesitos. Muy bien. Aquí va Pati comenzando. Patricia Peña ya arrancó entonces, amigos televidentes. Giró cortico, ¿viste? El caballo lanzó. Están girando todo por adentro, me gusta. Claro. Están arriesgándose. Es tratando de ahorrar tiempo también. Sí, totalmente, sacando la garra, sacando la garra. Exactamente. Bueno, chicos, tú sabes que aquí eso es lo que tienen que hacer para ganar, ¿no? Hay que arriesgar y hay que entrenar para eso. Y, bueno, llegó el momento. Este es el examen. Es que esto es cuestión de tiempo, Pedro, ¿verdad? Sí, totalmente. Mira la velocidad. Arrancó. Ahí va. Arrancó el tsunami. El relevo. A ver entonces el tsunami que trae. Bien, fácil, sin problemas, ¿ah? El obstáculo de TV Max, no hay problema tampoco. Giró por delante, mira. Giró por el... Viste que giró el cortico. Sí, sí, sí. Eh, avanzó. Perfecto. Un pegadito al parante. Se pegó mucho, Pedro, ¿no? Pegó al parante, por eso tumbó. Falta el vertical de quality frame. Limpio al Opando al Oxford. Qué lástima. Oxford recorre agua. Limpio. Sin problema. Qué lástima. Fíjate, fíjate por qué se le dice a los alumnos y a los muchachos jóvenes es que hay que saltar por el medio de los saltos. El caballo no tuvo dificultad en el salto. No, no. Pero tocaste el parante y con el parante y lo tocó el jinete por la distancia. Entonces... Se pegó a la izquierda y con él la pierna tumbó. Ok. Le movió al parante y se cayó la vara y eso cuenta, pues. No, no. Es que se caiga la vara, ¿no? Quien la tumbe, jinete o caballo, ¿no? Oye, al momento de saltar el comodín, ellos escogen quién lo hace o tienen que ser la última? La de la segunda parte. Ok, gracias. Porque se supone que ellos dividen y la de mayor experiencia con el caballo de mayor posibilidad para saltar es el que da el segundo recorrido. Excelente explicación, entonces. Vamos al Joker. Y va para el Joker, para el comodín. Es que hay que bajar ese tiempo, que anda por 61.15. Sí, sí, sí. Ocho segundos menos, cae muy bien. Allá va, entonces, el arranque. Y viene hasta acá para agarrar el impulso. Sí, señor. Giro bien. Está mirando su distancia. Fíjate cómo mide su distancia. Buscándola. Ahí, eso es. Perfecto. Perfecto. Fíjate que tenía temor porque como que iba a oír aguantar. Pero, no sé. Claro, venía controlando. Correcto. Te vengo diciendo que si dejaba que el caballo se le estiraba, pasaba lo que le pasó a los competidores anteriores. El caballo se le aplana y no puede saltar como un resorte. Estoy diciendo, ya viene aguantándolo, midiendo la distancia del salto. Ella estaba alejando el caballo del momento del pique. Excelente. Entonces, 8 segundos menos en ese tiempo de 61.15, entonces. Que en una prueba de velocidad es sumamente importante. Claro que sí, son 8 segundos. Si las personas que nos están viendo tienen preguntas sobre este deporte o algunas cosas que les gustaría saber, nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter, que es arroba cdoequitación. Y con mucho gusto les podemos responder acá en el aire. Pedro, pica piedra. La siguiente combinación, ahí está. La siguiente combinación, pues está compuesta de Ronnie Morales con su yegua Super Chilling. Es una palomina preciosa. Viene vestido de los pica piedra. Y también tenemos a Natalie Padrón, jinete centroamericano, que viene con una yegua también. Mestre del tipo panamericano, el centroamericano. Muy bien, muy bien. Muy, muy, muy capaz, muy, muy saltadora, que se llama Silca Zeta. Una yegua holandesa. También. Europea. Correcto. De raza para saltar. Ya arrancó entonces. Arrancó Pedro, pica piedra. Sí, señor. Ronnie Morales. Pedro, pica piedra. No hay problema entonces. Al uno, giró. Ve, está midiendo. Bien. Y avanzó. Sí. Avanzó, fíjate cómo alargó ahí el galope. Estos obstáculos están a 80 centímetros, me decía, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Giró, giró. Muy bien. Una yegua muy limpia esta. Sí. Sin problema el recorrido. Se arrancó. Se arrancó. Arrancó ahora. Viene el relevo. Arrancó Silca. Y esta es una yegua grande y veloz. Bien. Así que esto es importante. Mira cómo salió. Uy, qué bien lo saltó, ¿eh? Tuvo que caer por la fuerza. Fíjate qué es lo que pasa. La vertical de Correagua. Ahí tuvo dificultad para el giro porque el caballo saltó muy lejos y muy fuerte. Y es un caballo grande. Sí, es grande. También tuvo la misma dificultad para el giro por delante que quiso hacer y no le dio chance. Sortea bien todos los obstáculos. Sí, sí, sí. Sin problema. No tiene problema. Ahí es donde ya tiene que evaluar si acorto el galope y giro por dentro o sigo galopando y paso por detrás y quizás gane menos tiempo pasando por detrás porque el caballo entre lo que para, gira, agarra, pierdes el segundo que ganas cuando lo haces fluido. Es una yegua que tiene mucho poder y también es muy rápida. Es correcto. Sí, se notaba el poder especialmente en el galope, en el salto también. Mucho, mucho poder. Y va para el joker. Todos van ahí. Todos van ahí. Claro. Esos 53, 34, menos 8. Lucen bien, ¿eh? Sí, señor. Y esta dineta es aguerrida. Esta no va a regalar nada. Ahí va, ahí va. Bien. Viste, muy bueno. Perfecto. Salió, midió de lejos. Viste lo que te estoy diciendo. Correcto. Apretó y la yegua, boom, respondió. Muy bien. Nathalie Padrón, entonces. Ronnie Morales y Nathalie Padrón. Muy bien. Tienen muy buen tiempo. Muy bien. Nathalie es guía de don Carlos Padrón, el propietario de estas instalaciones. Ok. Y uno de los grandes impulsadores de la equitación acá en Panamá. Es correcto. Es con muy cómodas instalaciones. Estas instalaciones muy, muy apropiadas también. Técnicamente de nivel Panamericano Internacional. Bueno, de hecho, aquí se realizaron los juegos centroamericanos de ecuestra cuando se realizaron en Panamá. Correcto. Muy bien. Entonces, menos 8 segundos. Ahí queda el tiempo. Pues 45, 34. 45, 34. Vamos a anotarlo porque yo creo que esto es el mejor tiempo. Yo creo que este es el que va ahorita mismo a la cabeza, este binomio. Vamos a anotarlo el 45. Maru. ¿Quién sigue entonces? Tenemos ahorita mismo a Andrea Hermida de Juane montando a Sanduchito, también conocido como Tambo de Oro. Y tenemos también a Ana Carla Borges con Monte Carlo. Monte Carlo es un caballo Oldenberg. Este caballo, sí, un Oldenberg fue importado hace un par de años para Ana Carla cuando empezó pues allá a subir de nivel. Y también tenemos a Andrea, que esto es una combinación bonita. Tenemos un caballo que tiene muchísima experiencia, Tambo de Oro, que todo el mundo en realidad lo conoce como Sanduchito. Y a Andrea, que es una jinete que pues tiene alrededor de casi dos años de estar montando. Es un caballo que le ha permitido a ella pues mejorar su nivel y le ha enseñado muchas cosas. Me acuerdo yo que Sanduchito saltaba 1.30 en el 2006. Correcto, correcto. Ya no lo salta entonces, ¿no? No, ya está más viejo, pero baja el nivel pero gana la experiencia. Fíjate, es un caballo buenísimo. Arrancó Ana Carla. Ana Carla, una promesa aquí. Muy rápido su caballo también. Ella, ¿viste? Muy aguerrida esta jinete. No regala nada. Monta muy bien. Muy rápido. Su padre, gran amigo. Debe estar sudando. Saludo a José y saludo a Zayle. Felicidades también. Acaba de tener un hermanito. Y te giró por delante. Giró por delante con Cayo Grande. Ahí aprobó. Muy bueno. Qué bueno, ¿ah? Lo tenía planificado bien. Sí, señor. Muy bien. Bueno, ahí está. Ahí está. Un buen tiempo también. Y va para el Joker. Y puede bajar ese 51. Sí, señor. 28 lo puede bajar con 8 segundos menos. Bueno, me gustó el giro este aquí, ¿ah? Viste que venía galopando, aguantó el caballo la velocidad para poder caer y poder girar. Que no le pasara lo que le pasó a Natalie, que el caballo se le pasó en el giro, ¿no? Pero con poco impulso, pero ¿cómo lo consigue? Claro, claro. Ella viene galopando largo, después acorta, pero el caballo ya viene con la inercia. Entonces, el caballo tiene la fuerza y el impulso para saltar, pero cae cerca, que es lo que está buscando para hacer el giro. Va con Monte Carlo, entonces, a ver. Con Monte Carlo, que también tiene un disfraz muy bien elaborado. Oye, el disfraz espectacular, ¿ah? No, sí, también combinado los dos. Mira, ahí va Monte Carlo, entonces. Por los 8 segundos menos el Joker o Comodín. ¡Ah! No lo consigue. No lo consigue. Pero fíjate, ahí se le pasó un poquito la mano buscando la perfección de esa distancia, de esa distancia. Eso pasa cuando tú te pones a buscar y a buscar y a esperar, el caballo no sabe. Acuérdate que aquí, a diferencia de otro deporte que se utiliza moto o carro, el caballo piensa también. Que es lo que tenemos que tener en cuenta aquí. Te quería preguntar, esa combinación, esa química, jinete-caballo, ¿qué importante es que el jinete conozca al caballo y que el caballo se sienta cómodo también con el jinete? 100%. 100%. Hay caballos muy buenos, muy, muy buenos, que cuestan cualquier cantidad de dinero y le cambian el jinete. A nivel profesional estamos hablando igual de calidad y el caballo no se lleva bien con el jinete y no produce el mismo resultado. Claro que sí. Aquí tenemos el siguiente binomio, Karen Mayer, que está montando a Monterrey. Hoy viene vestida de la bruja escarlata. El capitán viene como el Capitán América. Tú la conoces todas, ¿eh? Tenemos a Silvana Haleborn, montando también a Semilia. Silvana, otra gran promesa de la equitación panameña. Jinete con muy buena técnica también. Sí, subiendo ahora a las pruebas de 1.30 ya. Exacto. Estamos viendo en los pavos con nosotros. Tenemos a Karin, que también es entrenadora del Club Castilla del Oro, un caballo muy joven que ha estado entrenando durante los últimos meses. Te iba a decir, esa es parte de la pregunta que tú hacías. Correcto. Este era un caballo de carrera aquí en el hipódromo. Ok, ok. Y tiene un año, fíjate que todavía tiene un poquito de conducción. Lástima esa vara, pero le costó un poco la conducción del caballo, pero es porque es nuevo. Pero tú ves que el caballo no tiene ningún problema para saltar. ¿Viste lo alto? Exactamente. Pero no tiene la experiencia porque está empezando. Está aprendiendo entonces. Está aprendiendo a saltar. Se está familiarizando con los obstáculos, claro. Y con el linete y con este, ¿viste cómo avanzó ahí? Fácil. Y un caballo muy rápido, Monterrey. Y ahora mira. Sale Semilia, montada por Silvana Haleborn. Una yegua también europea, a la que conoce, pero a la perfección. Un poco corto, diría yo, ahí agarrado para el salto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Galópez. Ahí prefiere cuidar. Es correcto. Acuérdate que ya tienen una falta. Exactamente. Ya tienen tiempo. Entonces ella prefiere... Eso es lo que pasa. Difícil. Mala suerte, sí. O sea, serían 58, 55 más ocho segundos. Más ocho segundos. Cuatro y cuatro. Ahora tiene que saltar el Joker. Claro. A Juro para quedarse con ese tiempo. Exactamente. Para quedarse con ese tiempo. Yo creo, no sé qué dices tú, Maru, yo creo que sí lo logro. Yo digo que sí. Semilia es una yegua que tiene mucho poder. Silvana tiene una muy buena distancia. Tiene muy buena distancia. Es correcto. Y puede, y puede. Allá va entonces. Mucha confianza. Exactamente. Concéntrate. Está saludando el papá. Está tomando fotos. Ahí va. Ahí va. Vamos a ver. Vamos a ver. Lástima. Fíjate que ahí pasó la primera parte del caballo y como que quiso girar. No lo vemos muy bien desde aquí, pero vamos a ver la repetición. Un poco en el aire. Y ahí es donde el caballo le baja, el posterior, ¿no? El Gran Monterrevista es de la altura que salta el caballo nuevo. Del hipódromo. Así que los caballos lo aprenden. No es necesario traer tampoco unos caballos con mucha experiencia europeos, etcétera. Sino aquí los criollos nacionales también le echan pichón a esto. Y enseñarle. Sí, señor. Definitivamente. Sí, señor. Y es un segundo mercado para esos caballos de carrera cuando terminan su faena de velocidad. Claro que sí. Oiga, toda esta gente está gozando de lo que está viendo, ¿ah, Maru? Aquí tenemos el siguiente equipo que está formado por dos caballos. Ambos jinetes están montando caballos tordillos. El primero de ellos es el Celsus Amanigo que va nuevamente con este caballo que se llama Pegasus. También es un pura sangre inglés. Antes caballo de carreras en Puerto Rico. Y el Iyan Citarán que está montando a Tequila. También otro tordillo. Sí. Iyan es jinete internacional. Representa Panamá. Celsus Amanigo es jinete. Es instructor de nuestro club. Instructor de aquí. Ay, Dios mío. Se le fueron las riendas al gran Celsus. Veteranía. Veteranía es lo que hay aquí. Bien. Y ese caballo es de una amiga mía que lo quiere muchísimo. Que está sin respirar aquí al lado de nosotros. Es Pegasus. Ah, qué razón. Con razón, Maru. Allá va Pegasus. Bien, entonces. Bien con el gran Celsus. Buen trabajo. Y arrancó Iyan. Arrancó Iyan. Iyan es uno de los jinetes con mucho futuro en Panamá. También muy guerrero. Muy, muy guerrero. Este jinete, yo creo, sin temor a equivocarme, lo vamos a ver en las pruebas grandes internacionales representando a Panamá sin ningún problema. No ha tenido problemas hasta ahora. No, tiene una técnica muy buena, una concentración muy buena y tiene mucha experiencia. Excelente. Uy, el último, caramba. Y Sean Muerta desde pequeño también. Llegó bien, muy joven. Es extraño eso ahí porque llegó bien. Ahí tú ves que el caballo de repente no calculó mucho, ¿no? 52.20 fue su tiempo final de los relevos. Se le suman cuatro segundos. ¿Sí? ¿Va a ir por el Joker o por el comodín? Yo estoy seguro que sí. Hay que rebajar ocho segundos ese tiempo. Vamos a ver. Iyan también, su padre y su madre también grandes colaboradores. Sí, 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 una familia de jinete totalmente. Ahí va. Ya soló entonces. Ya tomó el punto. Iyan tiene muy buen ojo, muy buen equilibrio y es frío para esta situación en particular. Estoy seguro que lo va a sortear sin ninguna dificultad. Ahí va. Entonces, no pudo entonces. Yo no voy a decir más nada. Está salándome la gente, Pedro. ¿Qué pasó, Pedro? Bueno, se le suman entonces ocho segundos. Hasta ahora el mejor tiempo ha sido el de Ronnie Morales. Y Natalie Padrón. Natalie Padrón. 45.34. Así es. Mira, ahí está. Bueno, fíjate que esto también está la parte emotiva, ¿no? Claro. Vas ganando, vas al final, vas apretando, tienes que bajar los números y ahí entra la parte de la psiquis, del estar controlado como jinete y buscar la técnica. Fíjate la técnica de ese muchacho. Independientemente, ahí llegó bien, saltó bien, pero el caballo dejó una patita un poquito en el aire. La dejó un poquito atrás. Sí, igualmente. Igualmente aquí. A veces tú montas bien y llegas perfecto y esto pasa. Y bueno, pasan estas cosas. No, eso está dentro de las posibilidades. Ustedes no lo pueden ver en cámara, pero nosotros acá podemos ver al diseñador de la pista, que cada vez que van a saltar el Joker, pues se acerca a ver cómo van a ir a atacar. Este es como el Picasso, una obra maestra para cada uno de los diseñadores. Tú me decías que él arma esto como los sueños a capricho de él, ¿cómo es esto? No. Esto es una mística. Él mismo es una mística. Él es un diseñador internacional. Él es un diseñador internacional. Diseña estos recorridos de un metro sesenta en pruebas mundiales. Claro que sí. Aquí él es lo que está, viene y pone un examen. Tú entrenas en la semana como para el examen. Y entonces él te pone las distancias relativas. Tú ves ahí que hay jinetes que hacen seis galopes entre un salto y otro, que yo cuento un, dos, tres, cuatro, cinco y otro seis. Es lo que hace la gente cuando caminaba la cancha, medir las distancias. Excelente entonces la explicación.